Si bien la pandemia generó una ligera reducción en algunos delitos, principalmente patrimoniales, también ha significado una oportunidad para la ciberdelincuencia. Y han encontrado en las redes abiertas del Wi-Fi un aliado. Tenga mucho cuidado. El confinamiento generado por la pandemia del COVID en México es aprovechado por los delincuentes cibernéticos que con diversas aplicaciones navegan en las redes abiertas de Wi-Fi en espera de víctimas para robar datos bancarios, fotografías comprometedoras e información que puede servir, ya sea laboral o personal, para obtener alguna ganancia ilícita. De acuerdo con el Inegi, de enero a la fecha, más de 17.5 millones de personas son víctimas de ciberacoso. Se ha detectado precisamente al momento de que los usuarios tienen mayor actividad en la red, derivado precisamente de que estamos en este confinamiento, y las actividades aumentan en cuestiones de las actividades que veníamos realizando de escolares, académicas, de entretenimiento, etcétera, hace que precisamente estos delincuentes saben muy bien que pueden empezar a enviar ganchos para que seamos víctimas de algún fraude, de algún robo de identidad, etcétera. Delitos como el robo de identidad, fraudes y extorsiones han tenido un repunte de acuerdo con el área de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que son canalizados para su investigación. Hasta el momento, solo en la Ciudad de México están en proceso 100 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el robo de datos y movimientos bancarios que no se realizaron y robo de identidad al conectarse a la red abierta del sistema de transporte colectivo Metro. En la actualidad, el sistema de transporte colectivo Metro tiene una red de Internet abierta en ocho líneas que dan conectividad en estaciones y túneles, de la cual se conectan diariamente más de 4.1 millones de usuarios con sus teléfonos inteligentes, lo que es un mercado virgen para los ciberdelincuentes. Al ser una red pública, siempre hay algún tema de seguridad. Nosotros exhortamos a la gente a que utilicen esta red de la manera adecuada. De todas maneras, como Metro, contamos con un NOXOC, que es un centro de operaciones de red y uno de seguridad, que se encarga de la operación y de la seguridad de la red. No estamos diciendo que sea una red insegura, además, sin embargo, los exhortamos a que la usen de manera adecuada. Cuando usted se conecta a una red abierta de Internet, recuerde que puede ser víctima de los delincuentes que pueden retirar dinero de sus cuentas bancarias si abre la aplicación del banco para hacer algún movimiento o el robo de fotografías comprometedoras e información que puede ser utilizada para extorsionarlo. También le pueden robar sus datos de identidad para cometer un fraude o puede ser secuestrado. Si nosotros dejamos por default la configuración que viene en un dispositivo, en este caso un smartphone, un celular, esto lo vuelve, por así decirlo, vulnerable en el sentido de cuando yo subo una fotografía en alguna red social, si la configuración que yo traigo en mi celular por default me dice que va a asumirla con todo y la ubicación, es decir, la ubicación geográfica, entonces estoy siendo vulnerable porque estoy diciendo en dónde me localizo, a ciertas horas del día, en ciertas ubicaciones como es mi trabajo, la escuela, mi hogar, etc. Si usted es víctima de un ciberdelincuente, recuerde que debe denunciar ante las autoridades, de lo contrario, será una víctima permanente. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.